Ahora que empieza a caer del cielo de nuestra vida, que sólo nosotros podemos ver, profundo, estrellado, carne y alma nuestra, ese polvillo sagaz en tu nocturno pelo, ahora que el lápiz finísimo, grabando una medida sagrada, una cantidad misteriosa del vino que sube en la jarra de la ofrenda, empieza a trazar, junto a tus ojos, vivos como ciervos bebiendo en el agua extasiada, junto a tus labios que han dicho todas las palabras que adoro, las huellas del tránsito de nuestra juventud, ahora lleno de un fuego y de un peso de amor que desconocía, porque estábamos engendrándolo secretamente en nuestro corazón, y es algo mucho más terrible y precioso que el amor que diariamente conocíamos, Ahora, mujer, ahora, destinada mía, es cuando quiero hacerte un canto de amor, un homenaje que dice únicamente así, te amo, lo mismo en el día de hoy que en la eternidad, en el cuerpo que en el alma, y en el alma del cuerpo y en el cuerpo del alma, lo mismo en el dolor que en la bienaventuranza, para siempre.